Buenos días, presidentes, señorías. Damos la bienvenida también a presidentes y presidentas, miembros de la Ejecutiva de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales que asisten hoy al Pleno. Buenos días. Hoy no solo hablamos de parroquias rurales, de 39 parroquias que están ubicadas en 15 consejos asturianos. Hablamos de 9.000 asturianos que, contra viento y marea, siguen apostando por vivir y trabajar en núcleos rurales, entes inframunicipales a los que de manera injusta se les imponen obligaciones, pero durante décadas se les han ignorado sus derechos y necesidades más básicas. Hoy también hablamos de 10 mujeres y 29 hombres, en este caso, grandes luchadores, casi rozando el anonimato de su labor, en parte por el gran desconocimiento por parte de muchos. Patricia, José Manuel, Jorge, Margarita, Luis Fernando, Jesús Manuel, Secundino, Manuela, Juan Ramón, Mari Carmen, Manuel Gumersindo, David, Adelina, Ludivina, Manuel Antonio, Pilar, Abelardo, Jesús Matías, César, Mercedes, Araceli, Humberto, Ángel, Juan José, José Ramón, José Luis, Faustino, Juan Carlos, Amador, Francisco, Víctor Manuel, José Andrés, Sandra, Ricardo y de todos sus antecesores. Valga esto también, esta proposición no de ley, de homenaje a todas estas personas. Todos ellos, todas estas personas, con algo en común. Personas desinteresadas, que altruistamente trabajan y dedican su tiempo siete días a la semana, durante todo el año, por el bien de los vecinos de su parroquia, que les facilitan su vida en las mismas, a pesar de los obstáculos salvables, como los que hoy nos ocupan en nuestra proposición que les impone la Administración. Se les llama año tras año a este Parlamento para pedir su opinión en todo tipo de comparecencias, pero nunca se les da respuestas a las demandas que reiteran legislatura tras legislatura. Creemos que ya es hora de hacer justicia para con las personas que mantienen viva gran parte de la zona rural. En el año 2006, ya el Partido Popular, hace once años, presentó una proposición no de ley, que se aprobó por unanimidad, en aquel caso, por el PSOE, por Izquierda Unida y por el Partido Popular, que era la modificación de la ley 11 barra 86. ¿Cómo es que sigue sin modificarse? Once años después. A la tercera, creemos que va la vencida. Esta proposición no de ley lo que aspira es a ser de consenso y debiera, debiera aprobarse por unanimidad. Si es que todos los presentes dicen la verdad cuando acuden al medio rural a visitar nuestras 39 parroquias. Como ven, en esta PNL se recogen demandas históricas. No hay partidismos. No creo que, siendo 20 parroquias con un signo del grupo socialista, vaya a ser yo sospechosa de intentar utilizar esta proposición no de ley de modo partidista. La primera necesidad, la modificación de la ley, que ya fue aprobada, pues bien, otra vez, a nuestro entender obsoleta, para el director de Administración local, también lo es, que lo dijo en su comparecencia en la comisión, que habría que adaptar algunas normas, reconoce que tiene lagunas, pues, señores del Gobierno, ya va siendo hora de que se modifique. En 2006 se aprobó por unanimidad. Seguimos esperando. No podemos acudir a medidas supletorias. Han de adoptarse dentro de nuestras competencias. Medidas en leyes con vigencia en Asturias. Para ello tenemos un principio de competencia, que es el territorial. Nuestro estatuto las define como la forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana. Eso, ya de por sí mismo, ya justifica el apoyo total a su mantenimiento y a su sostenibilidad. La segunda, en los últimos diez años, que es la financiación, se les ha reducido su asignación presupuestaria en el 50%, de 90.000 a 42.900, para 39 parroquias. Señorías, que tocan a 1.100 euros por parroquia. Sinceramente, ni pafolios tienen estas parroquias. Y, sin embargo, ellos solo demandan que se les contemple en unos presupuestos la cantidad de 200.000 euros para las 39, para aplicar una justa fórmula para su financiación. El Gobierno, y hay aquí un mensaje muy claro, aunque veo que solo hay dos, pero el Gobierno, cuando quiere y para lo que quiere, hace modificaciones presupuestarias. Que no vaya a ser esta la excusa que esgriman después para decir que no a este punto número dos. Es urgente que nos dejemos ya de promesas y vayamos a los hechos. No podemos seguir exigiendo a estas parroquias que mantengan los servicios que tienen encomendados y no les ayudemos a garantizar su solvencia económica. La tercera, la representación en los órganos de gestión de parques naturales en la Junta Rectora y en la Comisión. Porque en unos les dejan estar en unas, en otros les dejan estar en otras. Y esto es cierto. Y mientras que se tramite, que puedan estar presentes con voz, aunque sin voto. Lo que no puede ser es que no tengan representación en los instrumentos de gestión integrada. Los famosos IJIS, que abarcan todas las medidas protectoras. Y resulta que los parques están en su territorio. Por ejemplo, Somiedo, las parroquias de Saliencia, Arbellales y Endriga, no están en dicho órgano de gestión. Esto es como una expropiación, llamémoslo así. Lo que no pueden es no poder hacer nada en su territorio sin un permiso previo, que es de ellos, y encima para más INRI, sin compensación a cambio. O sea, esto es un expolio. Hay hasta sentencias que les amparan las uviñas y cangas de narcea, y más que llegarán, que anulan los instrumentos de gestión. ¿Por qué? Porque es que los hicieron mal. Es que los dejaron sin efecto. Y para empezar ya, porque es que no tenían previsto, previsión presupuestaria, para hacer frente a las medidas que prevén dichos instrumentos. Y así como las compensaciones a los propietarios de los terrenos. En una palabra, que son expoliados de sus bienes. Y la cuarta y última punto de la proposición no de ley es su presencia en los órganos de todos los grupos de desarrollo rural, con ámbito de actuación que afecte en las zonas donde se encuentran las parroquias rurales. Nada más normal y más lógico. Lo que no es normal es que en Asturias haya 11 grupos de desarrollo rural y que las parroquias solo estén representadas en tres de ellos. Por poner un ejemplo muy visual, ¿cómo es posible que sí estén representadas en el alto nalón, perdón, en el bajo nalón y no estén representadas en el alto nalón? A ver, a mí esto yo creo que hay que explicarlo. Lo que no se puede hacer es que en unas les deje formar parte y en otras no. No puede haber esta disparidad de criterios. Lamentablemente, yo diría que partidistas. Debe imperar un criterio único, que no dependa del alcalde de turno. Señorías, ya para terminar. Hemos hablado de 39 entidades y de sus 9.000 habitantes, así como de sus 39 presidentes y sus correspondientes vocales, que se desviven y siguen apostando por un futuro incierto, si el Gobierno del Principado sigue echando balones fuera. Nuestra obligación es solucionar los problemas de los asturianos, de todos, y más si cabe de los más desfavorecidos, los del medio rural. Hoy está en nuestras manos una oportunidad para cumplir con las históricas demandas de nuestras parroquias rurales. Hagamos un esfuerzo. Ellos también son asturianos. Desde el Partido Popular apostamos por la defensa de estas parroquias rurales, que además de ser figura reconocida en nuestro Estatuto de Autonomía, son imprescindibles en la defensa del mundo rural asturiano. Las parroquias rurales son el freno natural de la caída demográfica en nuestra zona rural. Defienden nuestros pueblos, son nuestro pasado y serán nuestro futuro si apostamos por ellas. Lo único que esperamos desde el Partido Popular es que esta PNL, que no es partidista para nada, sino que recoge demandas históricas por todos conocidas, cuente con el voto favorable de todos y cada uno de los grupos aquí representados. Y ya para terminar, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Podemos y he de decirle que ya se lo he adelantado previamente. No podemos aceptarla, pero ahondando en el porqué, no podemos aceptarla y le digo el motivo. La última parte, desde sin limitación hasta anuales, es la última parte del párrafo, técnicamente no lo dice esta portavoz, técnicamente lo dice un portavoz en economía y en leyes, técnicamente está mal planteada y por tanto no se podría llevar a la práctica. Sinceramente, aceptar una enmienda que está mal planteada y técnicamente no se puede es absurdo. Si a lo que usted, que yo creo que a lo que usted se quería referir es al tema del superávit, en la actualidad, bueno, bueno, pero le digo, pero me pareció que el tema del superávit en la actualidad se está debatiendo en la Federación Española de Municipios. Con lo cual, también me parecería presuntuoso que nos adelantásemos a algo que se está debatiendo a nivel toda España y que probablemente salga adelante, me parecería presuntuoso incluirlo. Y más siendo algo de ámbito estatal, cuando esta proposición no de ley, lo que se atañe es al territorio, a las competencias autonómicas. Muchas gracias y esperamos su voto favorable. Gracias. 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 Gracias.